Os voy a contar un truco que utilizo yo para mantener mi colección mejor Y trata de usar estos deshumificadores para controlar la humedad que hay en el cuarto Lo que hace es recoger la humedad que hay en el ambiente, guardarla aquí y que esta no vaya a tus cómics y les estropee Estos que tengo aquí son del Mercarroña, que son los más baratos y funcionales que he encontrado hasta ahora Al principio tendrás que comprar el cacharro este que ya te vendrá con pastilla Pero después ya solo tendrás que comprar los recambios Lo montas con cuidado abriendo la pastillita y poniéndola aquí encima Pones la tapita y ya está listo Solo queda dejarlo en un rincón que no estorbe mucho para que empiece a funcionar Y lo único que tendrás que hacer es cambiar el recambio cada 3 meses o cuando veas que se llena de agua y listo